¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que to' estos bobos te tire Estoy así de loquito, to' de a poquito No que la música sea tu grito No pegamos ti como un perdido Siempre es sucio, mas nunca volví Estoy así de loquito, to' de a poquito Que la música sea tu grito Tu pegado a ti como un perdido Siempre es sucio, mas nunca volví Voy a buscar el escuille, puesto como se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Sumbra que le meto y yo la dejo coja Terminamos y enrolamo a búscate la hoja Esa mano te me ha apretado Que te queda guado, que te luce demorzado Que esta poseída porque tiene un pulón demoniado Vida muchas veces pero nunca dicho que he tirado Sé que to' como chuchillo llevo guardado Agresivo, me gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué estás así de loquito, to' de a poquito To' de la música sea tu grito Tu pegado a ti como un perdido Siempre es sucio, mas nunca volví Si te lo quito, to' de a poquito, to' de la música sea tu grito Tu pegado a ti como un perdido Siempre es sucio, mas nunca volví Tu debes sentir gratitud El bú tira tu ma y la heredad de tu Ninguna te es más dura que tu Con la otra yo la pago y contigo prendo la luz Agresivo, me gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué estás así de loquito, to' de a poquito, to' de a poquito, to' de la música sea tu grito Tu pegado a ti como un perdido Siempre es sucio, mas nunca volví ¿Qué estás así de loquito, to' de a poquito, to' de la música sea tu grito Tu pegado a ti como un perdido Siempre es sucio, mas nunca volví Salimos caravana, finas de buena Abojo lo malo, como la lana Y la marihuana, con una plana Mundo culito y ninguna plana Tenemos el party prendido Como incluso de esta cacería Tenemos el party prendido Como incluso de esta cacería Y se suena bien sucio Pero me encanta que sea puti Y tu amiga se pone el lucid Y a mi quieres sentirse puro cusi Y a mi quieres sentirse puro cusi Su bella nota siempre vuelve a mí Me dice vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas Qué locura, una locura baby Pasan las horas y más, me pide más No se cansa, parece no tan al final No te haces una locura Es una locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tan al final No te haces una locura Una locura, me encanta cuando nos vemos en la cura No te llegas con la foto, me tortura Yo me tapas y la pierda en la cintura Yeah, mi baby Después de la noche apretadita conmigo Nadie se aprecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como pita y Shakira Yo nunca me la cuido, mi baby Después de la noche apretadita conmigo Nadie se aprecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como pita y Shakira Yo nunca me la cuido, mi baby Tu locura baby Pasan las horas y más, me pide más No se cansa, parece no tan al final No hay persona y locura Tu locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tan al final No hay persona y locura Si en el mundo no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien Parece plan que yo me activo Dime que lo cree que tú quieres conmigo Son el temor, bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa Pero es la primera vez que esto me pasa Y tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que te eres de mi bota Cuida que si te botas no quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que se ha pasado de copas Ey, 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 güey, 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 güey Mi boca y la madre de jocotá Ay, ay, ay Lo que te digo digan Bobby Para esta noche llorando lombi Cuando comimos a P***** Toby De pasajeros que yo pinuco Comiendo bombas y como lo comando Me pido tu corazón que yo lo busco Se te nota, mamá, mascota Como el humor dice muchachota Mener que siempre la que se juegue Esa pelota y es que yo las te he bebe Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es de rear Ay, ay, ay Siempre el camino que es sin burles ir Aunque la mirada esté en mí Y ella me lo mueve con sí Para avisar, siempre el auto Siempre el camino flex y burles ir Aunque soy de la mitad Te tienen miel Que es el calma y el leclerc Y con sus wits Yeah, no me pudo dormir Siempre el camino flex y un sexy Why do you take me sing? Te hablo en el party Demos suela, vuelte a text y Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track y la aurícula Tengo un lápiz en la mano Mierda pa' contártelo Ya se juntaron la música, tal Así que nada de esto No va a poder salir mal Porque lo muerto no es reality Te cuento lo que te ha vivido Un delito pa' mi gente Y pa' los haters no es mortality Pinque, panque, panque, pinque Panque, ¿tá tu marketing? Ha, shit No lo vemos, guachín Bang, bang, chini, bang, bang Ya saltamos con mequete Arquemos siempre Y esos tragos que tomé Ya no me hacen nada Todo sigue dando vueltas por la ciudad Ya, 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 pero yo no cambié Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo y ponen siempre que alguien me ofrece Siento restricción de la mitad de ten en mí Y esa que me tiene que decir So sweet Yeah, no me pido So sweet Siempre camino flexin' Flexin' What do you think? Me hiciste Abre del party Temos en la muerte Atención Don't play with me Te pienso desnuda Pero me dan ganas de probar Y te hago una duda ¿A qué sabes ser de mi vida? Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis amantes Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Ven y dame un cop, un cop Tiene como flampera What the fuck Tengo que loco, que loco Imaginándome el que te tome Ven y dame un cop, un cop Tiene como flampera What the fuck Tengo que loco, bien loco Imaginándome el que te tome Soy un fanático en buscarme un boleto Al desierto con tu caramón En el silvita cerrado Ven con tu ser para el momento Para que me das que represento Quiero acceso y que por tus cadenas Y una versión con mi lengua Quiero embriagarme con el dictamen De tu sexo que la cura Como más que me exigí Ven y dame un cop, un cop Tiene como flampera What the fuck Tengo que loco, que loco Imaginándome el que te tome Ven y dame un cop, un cop Tiene como flampera What the fuck Tengo que loco, que loco Imaginándome el que te tome Nos matamos Dime tú dónde nos vemos El tiempo está pasando Y tú estás perdiendo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente O sin encima de mí Como terminamos así, así, así ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sabes de mi mente Que si quiero comer yo, obvio Baby, lo que hace un telescopio Llevo tiempo encerrado Que anda como copio Yo estoy en tu cambio de novio Yo estoy en tu tesoro en la opción Y a mí que me sobran los condones Baby, ya comenta la misión Necesito tu te escribir Quiero que seas migona Papá, casi te cocino La luna y una tega de vino Que se baile y se cubran vino Le gustan los manotes Pa' que le compren Valentino Y conmigo se le dio La vien pa' atrás y le diré si adiós La malla es una santa No sé quién salió Como vino, me impresiona Porque ya la vio Hey, sabes que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa Conmigo te pesca Eh, eh, pero no le cuente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente Tú estás encima de mí Cuando te hago venir Venir, venir ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Tú no estoy adentro Tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sabes de mi mente Estás escuchando el sonido Baby, tú no sabes de mi mente I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Maybe I'm going through a cross You don't even have to do touch You can tell me I'm just a touch Baby I look around to the city cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh, and I said Ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep it Till I feel your touch I said Ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this Cause I'm one like this Oh, and I said Oh, oh, and my man's right When the children leave And turn into the world with me Some music plays In the dancing scene In the moonlight time I remember the age of my life Now, how old are you? Where is your heart, Lord? How old man can see you? Open the door Yes, I love you Without my love, Lord Tell me if the sky is blue How old are you? How old are you? On the night It's my world See till I leave Paint this earth In the day ¡Suscríbete al canal! 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 10, 6, 7,月, 10. Entonces, si la quieren mucho hay que cantarle el cumpleaños feliz. ¿Ok? Pero me lo higheramos con cuenta. A la 1, 2, 3, hay que realizar la banda. Los ganadores. A la 1, a la 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡CujCs! ¡Más fuerte! ¡Y el aplauso grande para ella! ¡Muy bien, Lourdes! ¡Salude al público! ¡Muy bien! ¡Ay, no se vaya! ¡Salude al público! ¡Ay, no se vaya! Lourdes, ¿estás contenta que hayan venido a tu fiesta? ¡Sí! ¿Qué le decís a tus amigos? ¡Gracias por venir! ¡Muy bien, un aplauso para ella! ¡Puede sentarse, Lourdes! ¿Quién quiere ganarse un premio? ¡Yo! ¿Quién quiere ser el ganador? ¡Yo! ¿Quién quiere ser el ganador? ¡Yo! ¿Quién quiere ser el cabezón? ¡Yo! ¡Que levante la mano el que es hermoso! ¡Yo! ¡El que es precioso! ¡Yo! ¡El que es hermoso! ¡Yo! Pero tiene que decir rápido, ¡Yo! 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 ¿Quién es hermoso? ¡Yo! ¿Quién es precioso? ¡Yo! ¿Quién es roñoso? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo lo dije roñoso! ¡A ver! ¡Concéntrese! ¿Quién es hermoso? ¡Yo! ¿Quién es precioso? ¡Yo! ¿Quién es piejoso? ¡Yo! 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 Tiene premio! ¡Ay! ¡Tarde! ¡Levantaron! ¡El que levante la mano ya se hace pis! ¡Uy! ¡El que levanta la mano ya tiene premio! ¡Uy! ¡Tarde! ¡Levantaron la mano! ¡A ver! ¡Otra chance! ¡El que levante la mano ya usa pañal! ¡Uy! ¡Uy! ¡El que levante la mano ya! ¡Es tarde! ¡Levantaron! ¡Tiene que ser rápido! ¡El que levante la mano ya se hizo popó! ¡Uy! ¿Quién quiere ganarse un premio? ¡No! Bueno, vamos a hacer dos grupos. De acá. Acá lo dividimos. De este lado es el grupo rojo. ¿Cómo se llama? ¡Rojo! Y de acá el grupo azul. ¡Azul! ¡A ver la hinchada! ¡Rojo! 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 ¡Pero fuerte! ¡Rojo! 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 ¡A ver la hinchada azul! ¡Azul! 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 ¡A ver los rojos! ¡Rojo! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! 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 hoy? ¿Los rojos o las azules? Necesito dos capitanes. Yo voy a elegir una chiquita que está sentada. Un chiquito que está sentado. La capitana roja es esta chica. Venga, la capitana azul. La capitana roja es esta chica. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿99 años tiene Sofía? Sofía, casada, soltera, vivo, separada o divorciada. Ninguno. Muy bien, está de novia. ¿Usted cómo se llama? Lourdes. Usted tiene cara conocida, ¿no? Sí, porque soy la cumbranera. Con razón. Bueno, usted es la capitana de este, su equipo, pase para acá. Yo tengo la capitana de este equipo, pase para acá. Ok, pero ahí me aprende. Vamos a viajar en un colectivo. Dale. Es un viaje imaginario. Ardemos el colectivo. Vamos, vamos, chicos. Ardemos el colectivo. Tráeme las sillas. Ardemos. ¡Uno a tu a tu a tu a tu, a tu a tu. Tengo una codicia. Vamos, ahí. ¡Uno a tu. Sientenme ahí abajo. ¿Pueden apoyar? Justa, toda. Justa, toda. En este tiempo del chofer. Este tiempo es mío. Porque ya podemos lograr. A ver cómo armaron el colectivo. Yo STREN porque ¡Qué raro es este colectivo, che! A ver, es un colectivo que tiene filas de dos. ¡Qué raro que lo armaron acá! A ver, sí, venga usted para acá. Usted va a ser el chofer, venga. Usted es el chofer. Allá adelante. Muy bien. Eso. ¿Está bien, Lourdes, para allá? Más, más. Muy bien. Aquí está la puerta para bajarse del colectivo. ¿Qué hay aquí? La puerta para bajarse del colectivo. Y la puerta para subir al colectivo está aquí atrás. ¿Qué hay aquí? La puerta para bajarse del colectivo. ¿Cuál? Para subirse. Entonces, ¿nos bajamos por acá? Y nos subimos por allá. ¿Qué hacemos por acá? ¡Nos bajamos! ¡Nos subimos! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Bajamos! ¡Nos subimos! ¡Bajamos! ¡Subimos! Bueno, ¿entendieron, no? ¡Sí! El chofer que se llama? ¡Mailen! ¡Mailen! ¡Mailen va a manejar el colectivo! ¡Mailen! ¡Ah, Mailen! ¡Mailen maneja el colectivo! Vamos todos contentos bailando en el colectivo, saludamos, hacemos palmas y cuando pare la música se bajan todos rápido del colectivo y vuelven a subir. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Cómo que creímos que creímos que creímos que creímos que creímos que creímos que creímos! ¡Pero ojo! ¡Ojo! ¡Que van a ir desapareciendo los asientos! Y los que queden sin asientos viajan parados. ¿Ok? ¡A viajar en el colectivo! ¡Vamos! Saluden por la ventanilla Saluden por la ventanilla Tiren besos Tiren besos Hagan palmas Hagan palmas Bájense del colectivo Bájense del colectivo Bájense del colectivo A ver qué quedó Venga los que quedaron parados Le robaron el asiento Bueno, ustedes han quedado parados Ustedes viajan parados Se agarran acá Del pasamano Sí, ahí agárrate el pasamano Vos también, va Vení acá, que acá está el pasamano Vení amiga Pasamano también Ahí está Ahí la mano arriba Seguimos de viaje Seguimos de viaje Listo para conducir Salude, salude ¿Qué pasa? No, no, no Vamos de nuevo Hicieron trapa Hicieron trapa Hicieron trapa Vamos de nuevo Vamos de nuevo Sentate ahí con ellos un ratito A ver ¿Vos qué haces ahí sentados? Vos estabas viajando parados Vení, vení traposo Allá está tu silla Ustedes van parados En el colectivo Manejen el colectivo A ver, le hagan palmas a todos Saluden, saluden Tiren besos Paro la música Vamos, vamos, vamos Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo Hay una, dos, tres Que hicieron trapa Pero se bajaron del colectivo ¿Por dónde está la puerta para bajarse? Por acá tiene que bajar ¿Ok? Los que están parados también se bajan Vamos, DJ Pero tienen que bajarnos ¿Vale? Quedan sentados Saluden, saluden, saluden Manejen Usted también tiene que bajarse el colectivo, ¿no? Sí Vale Vamos, abajo Todo el mundo Vamos, vamos Vamos Hay una persona que no se bajó del colectivo ¿Qué hacemos con ella? ¿Mandamos a viajar parada? Sí Bueno Tiene que bajar también el que maneja Cambiamos de chofer Entramos ahora Viaja parada ahora Ya saben, el colectivero también se baja corriendo, ¿no? Vamos, colectivero Manejen, 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 manejen Saluden, saluden a la gente Digan besos Digan besos Digan chao Chao Saluden Bailen en la silla Hagan palmas ¡Corte la música! ¡Vamos todos! ¡Bajo el cultivo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos tres que vean parados ahora No, vale, comparte y lo haciendo Venga uno para que vean parados ¡Vamos! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Tiren pesos! ¡Griten! ¡Otra vez! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Abajo el cultivo todo el mundo! ¡Vamos! Aquí está la puerta, ¿no? Aquí está la puerta ¡Hola! ¡Seguimos viajando! ¡Saluden! 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 ¡Piren besos! ¡Hagan palmas! ¡Griten! ¡Más fuerte! Esta es la puerta, no se olviden, ¿no? ¡Salude! Y bajen rápido, ¿no? ¡Salude! ¡Pare! ¡Abajo el mundo! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Azul! ¡Equipo! ¡Rojo! ¡Equipo! ¡Azul! Muy bien, tenemos dos azul y un rojo. ¡Va ganando el equipo rojo! A ver el festejo del rojo. ¡Qué! Más rápido los del equipo azul para que lo alcance, ¿sí? Acá está la salida. Y allá por atrás de la silla, sube. ¡Viajamos el colectivo, vamos! ¡Muchica, maestro! ¡Báilale en la silla, bailale en la silla! ¡Saludan, saludan! ¡Tiran besos! ¡Gritan! ¡Dicen chao! ¡Chao! Por acá la salida, no se olviden, ¿no? ¡Salude! ¡Nos vemos! Acá la salida, ¿no? ¡Salude! ¡Abajo del colectivo, todo el mundo, vamos! ¡Ay, parado, vamos! ¡Veas que he parado! ¡Abajo del colectivo, todo el mundo, vamos! ¡Veas que he parado! ¡Veas que he parado! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Rojo! ¡Equipo! 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 ¿Qué color? ¡Rajo! ¡Azul! ¡Equipo! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Azul! ¿Qué era rojo? ¡Larga la música, que se va acabando el viaje y ya estamos llegando a destino! ¡A ver, todos hacen palmas! ¡Salude! ¡Grite! ¡Digan chao! ¡Digan chao! ¡No se olviden que esta es la salida, ¿no? Ustedes tienen que correr hacia adelante para bajarse. ¡Pare la música! ¡A la música! Se va acabando. Venga más cerca el colectivo. Traiga la silla. Ahí Bueno, ahora que tenemos silla Podemos hacer la puerta Para que se vea Para que no hagan trampa Una más Esta es la puerta para bajarse, ¿no? Y suben por allá atrás Música, maestro, vamos a viajar No te sientes en la puerta Va a pasar el colectivo A ver todos bailando En el colectivo Dicen chao Dicen chao Vita Más fuerte ¿Cómo se llama la cumpleañera? ¿Cómo se llama? ¿Abajo del colectivo? Música, maestro Usted es el que va manejando, ¿no? Usted es el colectivero Quedan cuatro ¿Equipo? Rojo Azul Azul Rojo Se robaron la puerta del colectivo ¿Sí, todos ellos? Cuatro Se llevaron Mira Yo voy a hacer la puerta Con la otra ciencia, ¿ok? Bien Saluden todos Nos vamos de viaje Saludan todos Chau 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 Por acá deben salir, ¿no? Todo por acá Abajo del colectivo Abajo del colectivo Abajo del colectivo Esa es la puerta ¿Qué te haces sentado con la puerta? ¡Abajo del colectivo de nuevo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Abajo, amiga! ¡Venga el colectivo! ¡Venga el colectivo, cerca! ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! A ver, ¿quién les quedaron sentados? ¿Equipo? ¡Rojo! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Va ganando el equipo rojo! ¿A dónde están los equipos rojos? Y bueno, tienen que festejar. ¡Rojo! 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 Pero el azul todavía está en competencia. Le queda una jugadora. A ver el equipo. ¡Azul! 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 Vamos a sacar un asiento más. Permiso. Bueno, a ver. ¡Ya quedan dos! ¡Ya quedan dos! ¡Ya quedan dos! Esta es la salida, ¿eh? No, ahí bailan en el colectivo. Bailan en el colectivo. A bailar todos en el colectivo. A ver cómo bailan en el colectivo. Bailando. Es una fiesta en el colectivo. Vamos de viaje todos felices. Vamos, vamos. Todos felices en el viaje. Vamos. A ver si mis puteras no sé a dónde están. Ya la buscamos, ya la buscamos. Bailando todo el mundo, bailando todo el mundo. ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! ¡Se viene! Vale, un segundo ahí. Equipo usted. ¿Y usted? Queda uno y uno. Está empate los equipos. A ver la hinchada. Rojo, rojo. ¡Azul! 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 ¿Qué equipo va a ganar? ¡Azul! ¿Qué equipo va a ganar? ¡Azul! ¿Qué equipo va a ganar? ¡Rojo! Bueno, la final es así, mira. ¡Dale, bocota, ganada! ¡Vamos! 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 ¡Una de la izquierda! ¡Azul! Allá está la... ¡Ya la buscamos! Allá está la silla del conductor, ¿ok? Adentro del colectivo, baila todo el mundo. A ver, a bailar, a bailar, a bailar todos. Por acá salimos. Bailando, estamos felices del colectivo. ¡Vamos, vamos! Por acá salimos todos, ¿eh? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! ¡Qué pasó! Estamos... Estamos... ¡Qué alerones, nosotras las chicas! ¡Qué alerones, empujones, empujones! ¡Qué alerones, empujones! ¿Qué equipo usted es? ¡Azul! ¡Ganó el equipo Azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Nunca se ha levantado ellas! ¡Qué chiquita! Bueno, va ganando el equipo Azul 1 a 0 ¡No es que los juegos hicieron trajes! Vamos a darle la revancha al equipo Rojo Se sienta todo el mundo Si no tiene sillas, se sienta en el suelo Rápido, rápido Que hay que darle la revancha El equipo Azul ¡Venga para acá! Uno del Rojo ¡Uno! ¡Dios! ¡Azul! Uno del Azul ¡Ey, ya se ha vindo del Azul! ¡Ey, ya se ha vindo del Azul! Bueno, y uno del Rojo ¡Venga! Vamos a ver cómo se llaman ¿Ustedes de qué equipo son? ¡No! Yo del Azul Bueno, tienen que hacer barra ustedes por su equipo ¡Azul! 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 ¿Está del equipo Rojo? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Azul! Está solito, pobrecito ¡Nombre y equipo! ¡Pedro! ¡Rojo! ¡Pedro Rojo! ¡Nombre y equipo! ¡Mailen Rojo! ¡Mailen Rojas! ¡Nombre y equipo! ¡Sofía Rojas! ¡Sofía Rojas! ¡Sofía Rojas se llama! ¡Nombre y equipo! ¡Lurdes Azul! ¡Lurdes Azul! ¡Qué lindo apellido que tenés, nena! ¡Nombre y equipo! ¡Delfina Azul! ¡Delfina Azul! Se llama ella ¿Y usted, señor? ¡Azul! ¡Ántimo también! ¡Azul! ¡Azul! ¿Se llama usted? ¡Dylan Azul! ¡Dylan Azul! ¡Perfecto! La segunda de las pruebas Presten atención, silencio para que escuchen bien Es una prueba de inteligencia ¿Estamos? Presten buena atención Es una prueba de inteligencia Los participantes Tienen que hacer al revés De lo que Leo diga Yo me llamo Leo ¿Cómo me llamo yo? Leo No me diga feo ¿Cómo me llamo yo? Leo No me diga feo ¡Yo te llamo encima! ¡Yo te llamo encima! Bueno Tienen que hacer al revés de lo que yo diga ¿Estamos? En fila para que los chicos El jurado lo vean ¿Quién sería OE? OE-L Miren a la gente Miren al frente Miren al frente Vamos a hacer un ensayo Tienen que hacer al revés de lo que yo diga Yo digo Pararse Ustedes se sientan A ver cómo se sientan A ver cómo se sientan ¿Se sientan? Sentarse Al revés Tienen que hacer de lo que yo diga No sé si tienen que parar Si yo digo sentarse A ver probamos de nuevo Pararse Sentarse Muy bien Sentarse Muy bien Pararse Muy bien Pararse Muy mal Vamos de nuevo Sentarse Muy bien Pararse Muy bien Pararse Pararse No Sentarse Muy bien Sentarse Ahora sí Jugamos en serio ¿No? Bueno Paradicto los cinco Los seis Vamos a ver ¿Quién gana? Atentos Pararse Sentarse Pararse 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 ¡Fuera de qué! Hasta luego cumpleañera Sentarse Sentarse ¡Fuera! 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 ¿Equipo? Rojo ¿Equipo? Azul ¿Quién gana? ¿Azul o rojo? ¡Azul! 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 A ver Tenemos un azul y un rojo Atentos No, pero tío Ellos son rojo y rojo ¿Qué equipo son vos? Azul Rojo En la final ¡Pararse! ¡Sentarse! ¡Pararse! ¡Sentarse! ¡Pararse! ¡Sentarse! ¡Qué inteligente que son estos chicos! ¡Pararse! ¡Sentarse! ¡Qué inteligente que son estos chicos! ¡Pararse! ¡Pararse! ¡Aaah! ¡Ganó el equipo rojo! ¡A ver la hinchada! ¡Rojo! 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 Ahora la malación Todo eso es la metámena Entonces eso va a la malación Pregunta ¿Qué equipo ganó el primer juego? ¡Azul! ¿Y ahora qué equipo ganó? ¡Rojo! ¿Eso quiere decir qué? ¡Empate! ¿Eso quiere decir qué? ¡Empate! ¿Eso quiere decir qué? ¡Empate! ¡Muy bien! Están empatados Hay que decir ¿Quieren desempatar? ¡Sí! En este juego El ganador se lleva Todos los premios ¡Ruera grande! Hacemos una ronda grande Ronda grande Juegan todos Juegan todos ¡Empate! ¡Pepo pongo un peste! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rojo! Rojos y azules ¡Rojo y azul! ¡Todo juntos! ¡Todo juntos! ¡Todo juntos! ¡Todo juntos! El ganador se lleva todo. ¡Vale, Aram, vení, vení, vení. ¡Aram, vení! ¿Qué haces, tío? El ganador se lleva todos los premios. ¡Equipo! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! ¿Ah? ¡Azul! ¿Qué ha que he posado? ¡Azul! No, es azul, azul, decí. ¡Azul! ¡Azul! ¡Rojo! 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 ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! 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 ¡Rojo! ¡Ah, no, vos no jugás, cierto! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Quién va a ganar, rojo o azul? ¡Rojo! ¡Rojo o azul! ¡Rojo o azul! Bueno, necesito un ayudante rojo. ¡No, no, no, no! ¡Echo! Ahora se vuelven a tomar de la mano los demás. Ustedes afuera. Necesito un ayudante azul. ¡No, no, no! ¡No, ya estaré yo! Tómense las dos manos Las dos manos Las dos manos Y levanten así Ustedes van a viajar en un tren Ella es la locomotora En algún momento Tienen que pasar por el puente Pasen rápido Porque el puente baja la barrera Y uno queda atrapado ¿Estamos? El que queda atrapado Se va a sentar solo en el suelo ¿Ok? Música DJ Y usted a pasear Usted las máquinas Los lleva a todos ¿Sí? Se suelta que hay más chiquito Vamos el tren Para allá va el tren Ella es la locomotora Ella es la locomotora No se suelten 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 Amiga no se suelten ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! Se vuelve a juntar el tren Se vuelve a juntar Aquí la mano Llevaros por allá Por el lado de la mesa Por todos lados Trencito Vamos DJ A viajar en el tren Con Lourdes Vamos Es lejos el viaje Mirá Vamos a meter a pilates Salvalo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ya estamos en el otro Perdió Agarra ahí rápido Sigue viaje, sigue viaje Vamos ¿Qué pasó? Y el tren Vamos, vamos, vamos Se salvó Vamos, sigue, sigue Sigue, sigue Vamos, vamos Agárrense de la mano Agárrense de la mano Agárrense de la mano El seguir, el siguiente seguir Ya, ya Hasta luego Agárrense de la mano Los que quedan jugando Vamos Agárrense de la mano Abuela, Sofía Se dan menos Se dan dos, cuatro Cuatro quedan jugando ¡Fuera! ¡Fuera! Quedan tres ¡Vamos! ¡Quedan tres! ¡Azul! ¡Azul! ¿Qué queremos hacer? ¡Azul! 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 ¡Ganó la Azul! Ahora todos Todos se toman de la mano con Lourdes Rápido, rápido, de nuevo se arma el tren ¿La mano mía? Todos, todos, todos Todos, todos, todos Aganéstele la mano, acaséstele la mano Lourdes, con la mano conmigo Así lo quiero todo Larga la música Llévalo hacia allá y traelo de nuevo ¿Sí? ¡Vamos! Llévalo hacia allá y traelo de nuevo No, 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 no Akanéstele la mano conmigo Akanéstele la mano conmigo Vamos a hacer la punta de la mesa Y después cantamos una de elegante El abecedario, ¿no? ¿Se sabe del abecedario? Sí DJ Una vez, bien fuerte la cuenta de tres Uno No, 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 más fuerte Uno ¡Cumpleaños feliz! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Que lo cumplan al mundo! ¡Que lo cumplan feliz! Bueno, nadie premió la velita siquiera un ensayo Ahora tenemos la banda de sonido, ¿escuchá? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Vamos con palmas! ¡Fuerte! ¡No escucho las palmas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Más fuerte! ¡Aprende! ¡Más fuerte! ¡Cumpleaños feliz! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No escucho las palmas! ¡No escucho las palmas! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! La compañía, que nos cumpla, que nos cumpla, que nos cumpla. La compañía, que nos cumpla, que nos cumpla, que nos cumpla. La clara, la clara. A la una, a la dos, y a la tres. Se están pegando trompadas. Veo una caña voladora. Alguien se está ahorcando en el suelo por dos caramelos. Acá un chico le hizo la patada voladora. Esta chica quedó como mono que comió rosquete. Quedaste linda con harina, Sofía. Estoy tanto. Mira cómo quedó. Mira la cámara. El mono que comió rosquete. Mira el mono que comió rosquete. ¿Cómo te sentís? ¿Estás contenta? Sí. Vamos con las bolsitas. Esperá. Tú estás apurada vos. Decirle algo lindo a Sofía en la cumpleañera. Feliz cumpleaños. Que lo pases muy lindo. Y que sea siempre feliz. Que parezco mono que comió rosquete. Muchas gracias, Sofía. A ver, bolsita para tu otra amiga. ¿Cómo se llama? Ailín. Ailín, decíle algo a tu hermana. Lourdes, feliz cumpleaños. Que pase el año lindo. Muchas gracias. A ver, para ella. ¿Cómo te llamás? Candela. Algo lindo para ella. La voy a llamar mucho, mi hermana, yo. Y le mando un besito a ella y que le pase bien su cumpleaños. Muchas gracias, señorita. Venga para acá para decirle saludo. Ahí te entrega la bolsita. Decirle algo lindo a la cumpleañera. ¿Qué? Que la querés mucho, por ejemplo. La quiero mucho. Yo también. Muchas gracias. Venga para acá para el saludo. Dígale algo a la cumpleañera. Gracias por la invitación y la quiero mucho. Gracias, hasta luego. ¿Quién sigue? ¿Algo para la cumpleañera? Que la pase bien y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias. Al Eduardo de Silvio. ¿Para quién? Ah, mira, mira. Acá tiene una. Una pequeña. Acá tiene otra pequeña, mira. Para ella también, no hay para ella. Para la hermana de ella. Allá, mira, allá. Allá se lo enseña, mira. Bueno, vamos con los varones. Ahí sale bien. Para el pequeñito ahí, para Benja. Toma Benja. Vamos a Benja, para vos. Dale, voy a pedirle dos. Decirle que la queremos. Te voy a ocupar. Ahí está. Pedro, dígale algo a la cumpleañera. Eh, que tenga un feliz día. Muy bien. Vale, caballero. Toma máxima. Que la pase bien y que tenga un feliz día. Gracias. Toma, no. Pareció un oso. Bueno, ya no es simpático, pero bueno. Bueno, pero espero que disfrutes el día, que tu cumpleaños y pase lindo. Muchas gracias. Que le pase bien en su cumpleaños. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. La zona destroza, que esta es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rablosas. Están peligrosas con la cubanitrosa. Se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Cala, es puro, terremoto, 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 cala, es puro. Y como de la guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Dale en espacio, a los refuerzos, escudo de la historia. Y como de la guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. El matatón con el capitán de Anderú. Ella lo vea pegado, 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 y el mahón bien apretado.